buenas en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos formatear un mac nosotros vamos a formatear un mac mini pero os valdría para cualquiera de ellos es bastante sencillo así que yo os animo a hacerlo en vuestro propio ordenador vale lo primero que tenéis que hacer es sacar todo lo que no queráis perder porque bueno el formateo os va a borrar todo lo que tengáis en el ordenador y una vez que lo hagáis apagáis vale una vez que lo tenéis apagado lo que vais a hacer es presionar la tecla comando y la tecla r en vuestro teclado y manteniéndolo presionado encenderlo no soltéis mientras se enciende de esta forma conseguiremos que se encienda modo recuperación vale una vez que sale esta pantalla blanca ya se nos ha abierto en modo recuperación y aquí lo que vamos a hacer es abrir la parte que pone utilidad de discos y le damos a continuar una vez que estemos aquí seleccionaremos nuestro disco duro como veis hay dos el que tiene datos es este y lo vamos a dar a desmontar una vez que se ha desmontado le daremos a borrar les voy a decir quieres borrar pues lo que os he dicho esto no se puede hacer si estamos seguros que hemos quitado todo le damos a borrar y tardará un poquito vale una vez que esté todo borrado te va a decir que se ha completado el proceso le das a aceptar y ya veis que se os ha ido la la barra de lo que tenías muy bien una vez que ya hayamos hecho esto le damos a salir y lo que vamos a tener que hacer ahora es reinstalar el macos para volver a tener nuestro ordenador le damos a continuar nos aparece esta pantalla le volvemos a dar a continuar y vamos a ir siguiendo el asistente de instalación aceptamos términos y condiciones seleccionamos el disco donde queremos instalarlo que es el que tenemos le damos a instalar y bueno esto va a tardar a mí me pone 23 minutos va a tardar un rato vale una vez que ya se os ha instalado que veréis que tarda bastante os va a salir esta pantalla para ir configurándolo pues nada ponemos nuestro nuestro país le damos a continuar pues esto ya viene por defecto si quieres cambiar algo lo personalizas y si no continuar te puedes conectar al wifi yo me conecto luego vamos aceptando transferir la información si has hecho alguna copia a alguno de estos sitios lo haces yo como lo he copiado a un disco duro externo le digo a no transferir nada ahora tienes que iniciar sesión con tu vídeo de AP pues me metéis el correo que tengáis ahora te va a pedir la contraseña le dais a continuar una vez que la hayáis metido perdón antes de darle a continuar lo tenéis que dar a enter te va a llegar un código a algún otro dispositivo que tengas vale voy a parar el vídeo un segundín para ver el código vale listo esto os los va a salir si si tenéis algún otro dispositivo con el mismo ID de Apple yo en mi caso me ha salido en el iPhone simplemente le he dado a permitir luego he metido el código que me aparecía en la pantalla del iPhone aceptamos los términos y condiciones me falta la contraseña de inicio esta es la que te pide cuando enciendes el ordenador indicación puedes poner o no poner nada como veis en esta parte simplemente es ir dándole a continuar y ir siguiendo las instrucciones que te dice la verdad que no es complicado simplemente ir siguiendo los pasos muy bien una vez que tengáis configurado el iCloud te va a pedir que si queréis configurar el el llave lo yo le voy a dar a que sí para que me guarde las contraseñas seguimos dándole si queremos compartir o no le vamos dando a que todo a continuar qué aspecto queremos que tenga nuestra pantalla pues bueno ponemos el clarito, lo oscuro lo que cada uno le parezca bien y ya llegamos al último paso que será que se acabe de configurar el Mac y una vez que se ha acabado de configurar ya simplemente pues nada vamos haciendo los últimos pasos que nos quedan a mí me pide configurar el teclado porque no es un teclado de Apple pero bueno si tenéis un teclado de Apple ya automáticamente os aparecerá vale pues esto es todo una vez que ya lo tenéis pues nada simplemente tenéis que que volver a instalar lo que teníais antes y volver a a meter la información pero el Mac ya lo tendríais formateado bueno espero que os haya sido útil si es así no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal gracias gracias